Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues vamos a hablar aquí un poquito y vamos a poner en la lista aquí a la gente de la casa de los famosos. Les digo en este tier list que conseguí, no están los nuevos, pero para mí todos los nuevos están aquí, en que se vaya, excepto una sola persona que es Geraldine. Pero ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo funciona este tier list? Como ven por aquí, a mi mano izquierda, dice favorito, que es la persona que quiero que gane la casa de los famosos. O sea, que gane. En me cae bien, voy a poner a los finalistas, a los otros cuatro finalistas que van a estar con el ganador. Me da igual, es literalmente lo que dicen, me da igual, X, pero que se quede, o sea, como un mueble, o sea, que se quede en la casa, que siga participando en la casa, normal. Y que se vaya ya, que se vaya ya, ya. ¿No? Y voy a poner aquí un tier list. Obviamente la gente que ya se fue de la casa, pues las vamos a sacar, normal. Aquí están, no están, no están la mayoría de los eliminados, ¿ok? Aquí hay varios eliminados que ya vamos a poner que se vayan. Por ejemplo, vamos a poner, porque este tier list es como viejo, vamos a poner a Dami aquí, a Guti aquí, que ya se fueron. Y estas son las personas que quedan conjunto con los nuevos. Para mí, de los nuevos que quiero que se vaya, aquí pondría a Paulo, 100%, pondría a Patricia, 100%, y pondría a Serrat, de los nuevos. De los nuevos. De los nuevos. Pondría a Paulo, Patricia, y Serrat, que se vayan. Realmente, no, es como, ajá, que se vayan, ya. Sobre todo Serrat, marico, lo que le dijo ayer a Ariadna, no, chao, adiós, adiós, fuera, fuera de aquí, literal. Vamos a limpiar un poquito aquí mi cámara, porque coño, ajá. Fuera. Para mí, los nuevos es como X. Aquí en X, pero que se quede, pondría a Geraldine. La verdad, es como que X, pero que se quede. Geraldine, en verdad, se ve burda de buenas personas, burda de buena gente, y todos los demás nuevos aquí abajo. A ver, vamos a empezar. Voy a empezar con Melaza. Yo lo voy a poner en X, pero que se quede. La verdad es que Melaza me ha ganado el corazón los últimos días. Melaza, la verdad es que se ve como muy buen tipo, Melaza, pero sí es verdad que es un mueble. O sea, se llama Mueblaza, literal. O sea, es un mueble, no hace mucho, no es un líder, no hace nada. Creo que la única pelea que ha tenido es con Paulo, y porque Paulo, marico, no sé qué le pasa a Paulo, no sé por qué llegó tan errático, tan así, tan loco, pero es lo único que ha tenido Melaza así, como que medio relevante. Así que lo pondré como que en X, pero que se quede. Tipo, ni mal, ni bien. En X, pero que se quede. Podría poner la bronca también. Creo que la bronca ha sido el mueble máximo. O sea, la bronca es como que esa persona que se la pasas en su cama. Literalmente su cama es su vida. Ella no se mueve de ahí ni por el coño, ni por nada del mundo. O sea, literal, literal. Y ahora, en me da igual. Creo que... No, voy a... Creo que voy a ir por primero con Cristina. Cristina que se vaya ya. Qué ladilla. Me tiene ladillada ya. Cristina es esa persona que es demasiado falsa. Demasiado falsa, feminista, y que se mete y se une a las personas simplemente por el equipo en el que esté. Vamos a hablar claro. O sea, hay muchas personas aquí. Igualito, si mañana sale Cristina, pues le iba a dedicar un video completamente a Cristina. Literal. Mostrando todo. Todas las pruebas de Cristina siendo falsas. Primero, Cristina siempre habló mal del cuarto tierra cuando era Fuagua. ¿Cuándo empezó a cambiar Cristina más o menos? Cuando salió Mariana. Cuando sale Mariana, ella se da cuenta de que tierra es muy fuerte. De que, marico, no vamos a sacar a esta gente por nada. Literalmente nominamos, 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 nominamos. Y ellos siguen sacando, 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 sacando. Y no hay cómo descontrolar a esta gente la de tierra. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para descontrolar? Porque seguramente si vienen por mí, yo me voy. Voy a salirme de Fuagua porque es la única manera, literal, de que yo no me hunda con este barco. Y me voy a unir a la gente de tierra. Como ella veía que cuando ella se unió a tierra, pues seguían sacándolos de ese cuarto muy amiguita de tierra, muy vaina de tierra, hasta que llegaron los nuevos. Hasta que llegó una Patricia, hasta que llegó una Geraldine, hasta que llegó una Serrat. Y dijo, ah, llegaron bastantes nuevos, estos son bastantes votos. Esta gente se va a quedar en mi cuarto. Por ende, me voy a unir más a esta gente y voy a sacar a tierra porque a mí nunca me gustó tierra. ¿No? Porque Cristina hablaba muy mal de tierra, a ella nunca le gustaba tierra. Se expresaba muy mal y luego se empezó a expresar muy mal de tierra con la gente nueva. Con los que son ahora fuego. Entonces, literalmente es como que, marico, más falsa que el coño. Y luego habla mal, se dice que falso feminismo contra Dame, luego no protege a las otras mujeres que están siendo asustadas como Ariadna, como Alana. Dijo una cosa súper personal de Alana que le pasó en la casa que ella no quería contarlo, la falsa feminista esta. Habló mal de la divasa, pero muy a favor de la comunidad LGTB. O sea, la verdad es que Cristina, quiero que se vaya Jacksonville. Jacksonville. Listo. Otra que quiero que se vaya, Maripili. Ya ustedes saben qué es lo que yo pienso de Maripili. Creo que Maripili es una persona que realmente es muy mitómana dentro de la casa. Dice una cosa en un cuarto, dice otra en otro cuarto, habla para adelante, para atrás, se cree las vainas que dice. Realmente es preocupante la cuestión con Maripili. Y esto lo vuelvo a repetir justamente ahorita que estoy hablando de Maripili. Esto no es cuestiones de nacionalidades. No es cuestión de nacionalidades. Es cuestión de personas, de personalidades dentro de la casa. Que ella haya nacido en un país no quiere decir que yo hablando de ella está hablando mal del país. Porque eso no es así. Eso no hay que mezclar las cosas. Es injustificable mezclar las vainas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Que yo hable mal de Cristina no tiene que ver que yo hable mal de España, por ejemplo. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Qué tiene que ver el culo con las pestañas? No lo sé. Pero bueno, porque la gente se pica mucho cuando hablo de Maripili. Espero que no se piquen, porque la verdad es que cada quien tiene su opinión. Tú también puedes hacer este tierless, mi bro. Literalmente pones la casa de los famosos tierless y tú también lo puedes hacer. Puedes montar un video y puedes poner a Maripili de favorita si tú quieres. No pasa nada. Cada quien tiene su opinión. A ver aquí. Aleska me está dando muy igual. Creo que Aleska pasó de ser esa persona que quería que se vaya a que me diera igual. Porque al final Aleska también es como medio mueble, pero mete un poquito de cizaña. Pero si es verdad que Aleska, por parte que quiero ponerla aquí, es porque, Marico, habla unas cosas, huevón, con tierra. Dice que está con tierra y luego habla demasiada mierda. O sea, literal, habla mucha mierda. Pero me da igual si se queda o no. O sea, literalmente es como que me da igual. Igual ella no va a ganar el show. Pero sí hay que darle un poquito de picante al programa. A diferencia de estas dos que están aquí. Porque, por ejemplo, esta que está aquí es demasiado falsa. Y Maripili es un contenido bastante tóxico. Y el contenido de Aleska es como que, ajá, X, pues. X, existes, Marico. Existes. Ahora vamos con Lupillo. Lo voy a poner aquí en los finalistas. Porque creo que Lupillo va a ser uno de los finalistas. Lupillo es una persona que es muy inteligente. Sé que es una persona muy interesante. O sea, es lo que siempre ha dicho Lupillo. Como que el carajo se ve extremadamente interesante. Lo siento que es una persona demasiado fuerte como para poder ganar el programa. Lo voy a poner entre los cinco finalistas. Igual que a la divasa. Obviamente, mi gallo. La persona que le voy. A la persona que está apoyando dentro de la casa de los famosos. Que es la divasa. Creo que la divasa tiene mucho potencial para ganar la casa. Creo que el problema de la divasa está siendo en este momento. Su depresión. Su forma de llevar la casa. Creo que está llevando la casa muy mal. En esto de pasar dormido todo el día. No hacer nada. No comentar. Literalmente, Marico. Está haciendo literalmente un mueble. Pero un mueble supremo. ¿Sabes? Como que un mueble, pero un mueble Gucci. Una vaina así. Como que no hace mucho dentro de la casa. Entonces, coño. Pero es un mueble que tiene muchísimo apoyo. Muchísimos seguidores. Y que cuando quiere dar contenido. Da un buen contenido. Como el otro día. En casa con divasa. Hizo un trabajo espectacular con Ariadna. Que Ariadna también lo va a montar por acá. Hizo un trabajo espectacular con Ariadna. Pero sí creo que tiene que dar más. Tiene que dar más la divasa. Tiene que empujarse. A veces hace unas cosas que no entiendo. Como por ejemplo hablar con Serrat. Después de las mierdas que dijo Serrat de Ariadna. O sea, es como que bro, no. O sea, no hables con ese ser. Literalmente Ariadna te trata como un puto hermano. O sea, tampoco así. Y Ariadna, pues qué decir de ella. La verdad. Una reina. Súper. Hace las cosas súper con clase. Te destruye con palabras. Con clase. No te tiene que decir groserías. O sea, literalmente haciendo creo que las cosas excelentemente bien. Como también pudiera ser una ganadora del programa. Chloe's. Pues Chloe's es increíble. Creo que es una de las personas más auténticas dentro de la casa. Y si alguien se merece ganar. Pudiera ser él también. Creo que llegó siendo un underdog. De que era una persona que se podía ir hasta la primera semana del programa. Y terminó encantándonos a todos por como es. Y la verdad es increíble. Aquí me van a juzgar. Creo que la gente me va a juzgar. Pero Romé me da igual. Romé me da muy igual. Creo que Romé es como... A veces es como muy frío. Creo que no se muestra como es. Hubo unas semanas que estuvo muy engreído. Él diciendo que él era un hombre completo. Que él es el novio ideal. Que él es la persona ideal. Y no sé. Como que eso no me... No me gustó mucho. Y la persona que se está ganando. Como que mi top 5 es Alana. Literalmente mi top 5. De con Alana. Literalmente se está ganando mi corazón Alana. De decir. Maricosajea va a llegar hasta el top 5. Y dale. Y yo creo que el top 6 va a ser Romé. Literal. O sea Romé. Voy a bajar a Leska. Porque a Leska no creo que dure más que... A Leska no creo que dure más que la melaza. Así que voy a ponerla aquí en X. Pero que se quede. Exacto. Voy a poner X. Pero que se quede. Melaza bronca. Toda esta gente para acá abajo. Romé el sexto. Que va a salir luego los finalistas. Para mí Alana. Pues se ha ganado el corazón de la gente. Maricos. Las cosas que hace. Las cosas que dice. Cómo se enfrenta a la gente. Pues últimamente. Pues lo está haciendo increíble. Cómo se enfrentó a Cristina. Cómo se enfrentó a Paulo. O sea. Lo está haciendo maravillosamente bien. Y creo que pudiera entrar en el top 5. No creo que el top 5 sea todo de tierra. Creo que va a ser mayoría tierra. Pero con Alana. Esta es mi opinión personal. Si llega a ser Romé. Pues tampoco me molestaría mucho. Pero sí creo que va a ser top 5 con Alana. Alana creo que tiene muchísima gente. Se ha ganado muchísima gente. Para ella. Pero. Mi ganador. Creo que el ganador. Hablando sinceramente y honestamente. Creo que está entre estos tres. Creo que puede ser Lupillo. Divaza. Y Ariadna. Creo que esos tres pudieran ser. Los ganadores de la casa. Muy fácilmente. Aquí pudiera. Por las actitudes de Lupillo. Creo que Lupillo. No va a ser el ganador. Creo que por las cuestiones. Que se está molestando muchísimo. Como que esa sobreprotección. Ese tema con Ariadna. Pues también. Y yo creo que la cosa está entre estos dos. Entre Ariadna y la Divaza. ¿Quién ha dado más contenido en los dos? Honestamente yo creo que Ariadna. Ariadna ha dado más contenido que la Divaza. Pero siento que la Divaza tiene un poquito más de fuerza. Pero la verdad es que. Hablando claro. Quisiera que ganara la Divaza. Así sería mi top ideal. Como que ideal mi top. Pero creo que va a ganar Ariadna. Creo que Ariadna se ha ganado. A muchísimas personas. Y creo que así va a ser. Literalmente como va a ser. La casa de los famosos. Creo que va a ganar Ariadna. De segundo lugar Divaza. Lupillo. Clovis. Alana. Creo que ese va a ser el top. Pero me gustaría que fuera más así. Sea así. Por cuestiones de que. Me gustaría que la Divaza ganara. Que se ganara el premio. Que ayudara a su mamá. Obviamente me encantaría. Pero creo que va a ser así. Creo que así va a ser. Literal. Pero bueno. Digamos ustedes que opinan aquí abajo en los comentarios. Realmente ustedes creen que sea así. Que no sea así. Cuéntenmelo aquí abajo.